Si quieres que tus vídeos estén estabilizados y no quieres gastar tanto dinero como puede ser un gimbal que suelen costar entre 100, 200 o incluso más dependiendo del modelo que elijamos quieres que tus vídeos parezcan un poco más profesionales de lo que son hasta ahora te traigo una buena opción, vamos a ver el unboxing del Smoothie Plus ¡Vamos a verlo! Aquí tenemos el Smoothie Plus, un producto que adquirimos en promoción en Kickstart un producto que nos costó 25€ con el accesorio para smartphone o con el accesorio para logo pro los dos vienen incluidos un producto que supuestamente haremos una mejor grabación de vídeo sobre todo en estabilidad vamos a empezar con el unboxing, vamos a empezar a abrir la caja según abrimos la caja tenemos aquí otra cajita como os he dicho es un producto muy simple, no os esperéis ninguna novedad el libro de instrucciones que como siempre si queréis lo podéis echar un ojo seguimos abriendo la caja y aquí tenemos lo que es el estabilizador que es lo más importante y aquí en este otro costado tenemos lo que es el accesorio para poder incorporar la cámara de GoPro u otro tipo de cámara deportiva vamos con el estabilizador, aquí lo tenemos es sencillito, es como si fuese un palo de selfie vamos a desenroscar esto, vamos a ponerlo en posición como podéis ver tenemos un mango en el cual lo podemos ir girando para que se ponga a una posición u otra aquí arriba irá lo que es el smartphone tendremos un contrapeso en la parte de abajo que se podrá estirar o encoger dependiendo el terminal que pongamos en la parte de arriba si es un terminal más pesado o un terminal más ligero tendremos que encontrar la posición idónea para que haga un buen trabajo de estabilización como os he dicho un sistema muy sencillo aquí tendremos lo que es una goma de enganchada al palo que le podemos poner lo que es el estabilizador esto es por si ponemos en la parte superior algo que sea muy pesado para que tenga una mejor estabilidad la verdad es que la primera vista está bastante bien vamos a ir utilizándolo en estos días para dentro de poco subiros un buen revisado y a ver que nos ha parecido este estabilizador de GoPro o de smartphone y aparte de todo esto veremos a ver si en realidad funciona bien o no funciona bien este aparato cuando estamos grabando en exterior estamos en movimiento y estamos haciendo barridos tanto con el smartphone como con la GoPro por ejemplo haremos diferentes pruebas con el smartphone, con GoPro agarrándole con la mano, agarrándole con el estabilizador para ver que tal se comporta y a ver que tal el trabajo hace la verdad es que por 25€ si funciona bien creo que merece la pena comprarlo si sois amantes del vídeo y os gusta sobre todo hacer tomas y que las tomas queden un poco más profesional que hasta ahora y bueno esto ha sido lo que es el unboxing del SMUVI Plus espero encontrar lo que es el enlace y poderoslo dejar aquí en la caja de abajo por si lo queréis comprar, como siempre nos podéis apoyar con un gran like suscribiros al canal si no lo estáis suscritos os podéis seguir en nuestras redes sociales tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram como Usuali Geek un saludo, nos vemos pronto